entre las monedas ah claro que es ahí como? nada vamos bien para allá claro que sí como? obvio obvio ok este vamos con la segunda moneda la verdad la verdad la verdad bueno dos monedas que pasaron con la mano dos monedas que faltan por pasar no me llevo nada la última la última la última es la más interesante es la más interesante es la más interesante Pues la verdad. Todavía se confía en juegones. No, para nada. No, porque hijo put*** que hay una multidada. Yo no dije nada. No, no, no. La gente siempre dice que no llevo nada. ¿OK? Ahora sí. Qué brazo. yo tengo que ver ese video